Yo, 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 sin fin récords Si voy a rapear es pa' dejar un pedazo de alma Soy como un cigarro, ando buscando quien prenda la flama Que encienda la cama, mamá, la llama, media naranja El sexo relaja, el amor te estruja y luego te roja Baja la temperatura, bombo, caja y escritura, escultura Por placer, no por tener un me gusta Solo soledad me busca y encuentra fallos y dudas Forever alone me asusta, las zorras y escenas tutas Tú das todo por tu chica, yo todo por mi música Doy mi vida, mi alma, corazón y al final la crítica No gasto saliva, gasto poesía desde mis adentros Quien dijo que no podía, hoy día se arrepintieron Creyeron que esto era un juego, pero que piensan o que Ay sí, ay sí, soy el dueño de Sin Fin Reque Ey, escuche, el camino está largo y lleno de zuncos Si no estás presente en mi lucha, no esperes estarlo en triunfo Busco ese niño cansado, a la vida amarrado Con una coca y cigarro, sentado vio mi pasado Sentado vio mi pasado Sentado vio mi pasado Ey dardo, ¿y qué ha pasado? Donde están todos mis hermanos La muerte anda de este lado El tiempo escapa de mis manos Vamos, segunda parte Y si mi arte es tu arte, no se comparte Anda, déjame llevarte De aquí hasta amarte, nena, y sin dejarte Prometo amarte si prometes no alejarte Apenas parte el crucero y está tan lejos Quiero alejarme con ellos hasta que viejos Recordemos los tiempos y sonriamos Llamero arriba viendo cómo comenzamos Los garabatos en panos tiradas under La melancolía y llanto se me confunden A fin de todo sigue girando la esfera Son caras nuevas letras, esta es nuestra era Pues tras mil vueltas queda la frase La gesta, cuando algo muere algo nace Y si se deshace algo otro lo compone Compongo himnos al hip hop más que canciones Algo más que canciones Son trozos de mi corazón En el beat Desde la sin fin Tercera espera, repito es mi era Cualquier cualquiera quisiera estar en mis suelas ¿Qué esperas? Igual las secuelas Pues si yo fueras De mis problemas te llenas Espero no mueras Doscientos temas y más Que voy al compás De lo que me dicta el cor Ahora no hay vuelta hacia atrás Paso voy yo En la improvisación No porque tú lo digas Voy a ir a la televisión Homie Soy muy hobbit pequeño Y a pasos grandes Me encanta leer Dan Brown J.K. Rowling y Adantes Y no lo había dicho antes Pues pa' que sepan De este morrillo en el rap Sí Y en la biblioteca Neta Hay tantos puñetas Que hablas sin conocerme Hablan de mí Y me piden el feed Pero quien los entiende Y tú entiendes Si nunca has sufrido Nunca has vivido Y vivido No es pelearse con cholos Y andar decrecido Digo Es lo que veo y siento Yo solo lo cuento Todos quieren un disco Sí Pues este es mi tercero Yeah Sin Fin Records En el 2012 Es el Soner Right